Personajes Seguramente Y bueno, ahora estamos con Blast Zones Bastante Pequeñas por los lados y por arriba Así que De pronto, de repente Una extensión en la plataforma, un triple de ir a Up Smash Puede llegar y sobre todo en un personaje Ligero como Inkling Puede explotar muy rápidamente pero Cuidado con Fuxian Que su tag es LaDui LaDui? LaDui, que LaDui es Cuando te hace Te hechisean un poco Vale, vale, vale Pues ojito que LaDui se le viene a Fuxian Que casi se lo hace Ya en nada y menos La clásica de Wifi TN que si cierras los ojos Se te hace completamente Intenta snipear un poco, no lo consigue El Up B para rascar un poco más y volver De forma segura al stage Le va a pintar un poco Pero Ese Bucker es un shotgun Es un Es una escopeta que no perdona Sí, sí, encima frame 4 que sale muy rápido, potente y con la respiración ya ni te cuento Es coger un poquitín de aire y parece que haya cogido plomo para pegarte con todo su cuerpo de forma súper agresiva Se le llama el Kaioken en el... El Kaioken... ¡Hostia! ¿Por qué no lo hemos hecho? Lo que no entiendo es que Le ha bloqueado con el Fire en la plataforma en la primera stock El Fire bloquea a bajo porcentaje En plan, si no teckeas En plan, la cosa es, teckeas en techchase, te hace un lock a low porcent como si fuera un jab y ya está Bueno, y si no te agarras ya ni te cuento lo que te hace Ya me imagino Además de spikear ¡Ay, ay, ay! Vallenharre, teckea muy bien, intenta el side un poco ¡Teckea otra vez! ¡Teckeando! Oh, intentando el spike con la pelota Lo intenta, eh? Madre mía, lo va a sonar Tres stocks a uno Tenemos Max Rage para HT Trainer Que escapa otra vez de ese Let's Trap Intenta cachear un salto o una de otra Pero no importa si no toca De momento, no está en casi ningún peligro Es a Aptilt ¡Oh! La Aptilt... Primero, primero La Aptilt de Inkling Ha salido Tipo, nunca se ve Luego, ha tocado Y lo tercero, ha matado No No sé en qué mundo vivimos Nos ha estado gaslighteando Los dedos De los Inkling De un dedo súper buena Pero bueno, ahí está Le han quitado Solo una vida Tiene que quitarle dos más Pero es que hasta 72% HD Que está jugando Como siempre de locos El Aptro El Aper Intenta la pelotita Para rematar un poquitín aquí la faena Pero no lo está consiguiendo Mientras Pusheen Pusheen Que está pues Un poco A la desesperada Intentando a ver si puede ya Hacer el máximo daño posible Pintándole un poco la carita Aquí al entrenador La de Wii Fit Pero parece que de momento No va a ser suficiente Porque Eso A la que toque un poco Ya está en graves problemas Juego en la pelota Eso es fútbol al rojo Vivo Intenta alcanzar con la pelota Intenta todo el rato Tirándole de todo Dice Bueno, si tú juegas a lo lejos Pues yo puedo Es que Es eso Es un personaje que tiene Policiles muy buenos Tiene la pelota Que esto no va a matar De muy poquito Intenta hacer un poquitín De sniping No lo consigue El api Para volver Los dos En el centro Pintando un poco La carita Aquí con ese rapid jab Para hacer un poco Más de daño Pero no suficiente La bomba ahí Puesta en medio Pero chicas Si sois más bonitas Sin pintura No necesitáis eso 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 No es increíble Intentando a ver si cuatro dragones Es eso Saludo al sol Muchas gracias Pues sí Sí que Sí que ha saludado Sí que se ha llevado la dui La dui La hechiseada padre Bueno 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 Es que además se nota de que quiere jugar así HD tipo En algún momento Se le envía a la plataforma Te quea E intenta app smash Fuera de la nada El app smash que es totalmente invencible Es que la cosa es que de golpe es como Le entra en plan el espíritu santo o algo Y dice voy a hacer esto Va a funcionar Voy a llegar al sol Y le funciona Y ahora Va a haber cambio de skin Cambio de skin La inkling gilet jaune Los chalecos amarillos A pelear contra la policía Así me gusta eh Un poquitín de De queja O no Si se pone esto tiene buffo ¿no? Aquí en Francia Porque madre mía Que bien lo tenéis las Las revueltas Sí Bueno ahora se ha calmado la cosa Por desgracia Pero bueno ahí está Agarrando Está haciendo el app Un poquitín de bola Un poquitín aquí De fair también A ver si puede cazar con alguna cosita Lo que pueda Subiéndolo ya 48% Pero ahora es Hushen Quien intenta Rascar un poquitín lo máximo Para igualar la situación Y que manera de parar Con toda la frente Tanto la bola como el cabezazo Que daño ha hecho al escudo Son los dos hits Tanto la pelota como Como el golpe Y la mano La torta Pero bueno Es un stage hazard Ay Que intenta la guarra Intenta la guarrada Chulotrainer Y con el backer Carreando la escopeta Por fin ya La primera vida De Fushen Que parece que el cambio de color No ha funcionado del todo A ver El hit Uno del Es que Es aún mejor Que los dos hits Te pega uno Y ya estás rezando Para que no continúe Es que Para qué Para qué vas a jugar A Captain Falcon Si tienes eso Ay, ay, ay Que va a bajar Cuidadito Que esto puede ser Muy doloroso Pero bueno Al final Un giro del acontecimiento Fushen Que empieza A quitar la pelota Disparándola Como si fuera Un colegio americano Tenemos que tener cuidado A ver Si no le pega ahora Porque con el 100% Y la pintura en el cuerpo Puede ser Un knockback Bastante increíble Cualquier golpe Sí Además de hacer más daño Con todos los moves Hacer más knockback Lo que sí No hay diferencia De daño Y de knockback Con que esté Cubierta With it A 60% De pintura O a 100% Es daño solo Es verdad Siempre se me ocurre Si es knockback También en algunos movimientos Pero Si está cubierta Como al 60% O cubierta al 100% Solo cambia la duración No cambia la cantidad de daño Así que eso Daño máximo A partir de De 100% De estar cubierto Al 60% De 60% Para arriba Nice Ole Y está Como Ha pillado Ha visto que Disparar a la pelota Funciona muy bien Intentando desde lejos Fushen Pero Le está ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero Messi! Que ha sido Esa partida de voleibol Pero del extremo No es ni Haikyuu Ni Prince of Tenis Pero una mezcla de los dos Un poquito Sí, ¿no? Ha ido aquí Un rápido Un rápido Bastante bueno Que acaba de marcar Ahora mismo Aquí a Chet de Trainer Para marcar Una vida más Un poquito de Furbo Mi arma Que se acaba Que se acaba Para sacar Esa vida de extra Que tiene ahora mismo Fushen Que tiene que ponerse en las pilas Que lo está intentando Con esas extensiones Bastante locas Con el Neir Agarrándola Pero no puede ser suficiente Ahora el turno de HD Trainer De repartir Mamporrazos Y parece que lo está funcionando Bastante bien Uno, dos, tres, cuatro El entrenamiento En ritmo Con la entrenadora Te va a doler Pero no por las razones Que crees Acabo de parrear Su propia bola Es que No importa nada ya Pintada completamente Da miedo, ¿no? Es como Una silueta De un juego De Playstation 2 Se ha convertido En la silueta De oro Es verdad Es el trofeo de oro De la Wii Fit Es un Oscar Es un Oscar Es un Oscar Es un Oscar True Tiene mucho cuidado Ahora mismo Porque a 130 Cualquier cosa puede hacer daño Pero aún así No le importa Juega en el borde Juega saliendo Pegando golpes Haciendo el máximo daño posible Sin importar Del castillo que pueda tener HD Trainer Jugando de locos Le tiene la pelota Usando la plataforma Es que lo tiene todo pensado Es Matemateco Y el vaquer Toma Sí, sí, sí Segunda partida Eh Eso ha sido un 360 ¿Eh? ¿Ha sido tres stops o dos? Dos, dos, dos Falta uno Muy bien Es que Pero sigue Con mucha autoridad Esa victoria De HD Trainer Sí, sí Siempre Tiene como Siempre esta manía A la que toma La delantera No la suelta Casi nunca Hay uno en Street Fighter Ahora que se llama Mal Dominant Que es El mal dominante Pero también Suena como El macho dominante Lo veo Lo veo Me perturba Y mientras Eiji Que se ha cargado Ya a dos japoneses Sí Y otro cambio de skin Ahora Tenemos un poco De chapapote Aquí De este color Negroso Raro Es como un lila Muy oscuro Es morado Índigo Intenta ver Si puede volver Pero es que HD Trainer No le deja pisar Terreno No solo No lo deja pisar Se lo entierra Pegando con el cogote Para hacer un poquitín De mix Intenta con la pelota Casi que le da Casi que le da También con el downer Lo quiere enterrar vivo Pero esta vez Para matarlo No simplemente Para continuar Con los hits Casi nos tira La rough low La downer Pero con wifi Con wifi Es que es increíble Fushion Que continúa con su Webplay un poco más A lo lejos Intentando ver Cómo entrar Es como Lo usa Porque no sabe Cómo entrar Es que mira La locura Que hace Este hombre No puede ser Si hay Algunas respuestas De vez en cuando Por parte de Fushion Que hace subir Ligeramente Los porcentajes Eso no es Porcentaje De kill Confirm Para el Buya Pronto Podrá serlo A lo mejor Pero Mas le vale Que no esté Estaleado El upper Si Tiene que tener Dos conceptos Claros Que es que Tanto el estaleo Como el deep breathing Van a afectar A cual lejos Lo lance Pero HD trainer Déjalo agarrarlo Al menos Para que te asomas Por encima del borde Acaba de meter El casco por arriba Pero bueno Ya está Después de No la ha protegido Ya sabéis No llevéis el casco No sirve para nada Para nada Lo habíamos visto En plan Ha metido el casco Por arriba del escenario Y ha muerto Para que lo llevamos Y además Despeina Con cuidado Lo va a agarrar Le va a dar la pelota Le va a dar con el side Los dos golpes Mira 70% Que lo lleva Ya 80% No lo dejes ni respirar No va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar What the hell Se lo ha llevado Del miedo O sea Ya el miedo Ha podido con él Completamente 3 a 0 3 a 0 Es que no reaccionaban Y yo estaba como ¿Se han dado cuenta De que está terminado el set? Creo que ha chido Aún no Se ha quedado como pensando Está aquí como Voy a banear No Yo creo que le está dando consejos Eso es algo que me gusta mucho Aquí en Francia En plan Aquí no ocurre tanto en España Pero en Francia ha pasado mucho Lo de Acaba una partida